capítulo 85 las grandes constelaciones en el nombre de dios el compasivo el misericordioso juro por el cosmos y sus constelaciones por el día prometido el día del juicio final y por el testigo y lo atestiguado que los que arrojaron a los creyentes al foso del fuego fueron maldecidos en el foso encendieron un fuego ardiente y se sentaron en sus bordes para presenciar lo que cometían contra los creyentes cuya única culpa para merecer ese castigo era creer en dios el poderoso el loable a quien pertenece el reino de los cielos y de la tierra dios es testigo de todo quienes persigan a los creyentes y a las creyentes y no se arrepientan antes de morir sufrirán en el infierno un castigo abrazador en cambio quienes hayan creído y obrado correctamente serán recompensados con jardines por donde corren los ríos ese es el triunfo grandioso pero el castigo de tu señor es severo él da origen y reproduce él es el absolvedor el afectuoso señor del trono el majestuoso hacedor de su voluntad has escuchado la historia de los ejércitos criminales del faraón y del pueblo de zamud que desmintieron a los mensajeros y los destruí sin embargo los que niegan la verdad continúan desmintiendo pero dios los domina sin que lo sepan este es un corán glorioso que está registrado en la tabla protegida con el trono de sufrirán en el fondo 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 de